Mis amigos, soy Fray Nelson Medina y estoy con ustedes para esta sexta temporada dentro de nuestro magazine En Familia. Qué hermosa oportunidad la que nos ofrece este canal para estar en contacto y para hablar de tantas cosas que son importantes. Y todos sabemos que son importantes, pero a veces no sabemos cómo tratarlas. La sexta temporada está dedicada a desaprender, es decir, cuáles son aquellas cosas que nos hemos acostumbrado a hacer o aquellas cosas que nos hemos acostumbrado a pensar y que sin embargo son como quistes en nuestra vida. Y tú sabes que los quistes hay que removerlos. ¿Qué es un quiste? Es una formación, es como un tejido que se encuentra de intruso dentro de un órgano. Puede ser el cerebro, puede ser el hígado, puede ser el páncreas. Y allí donde está, lo mínimo que hace es estorbar, aunque con bastante frecuencia también daña la función de ese órgano, de ese hígado, de ese cerebro. Pues resulta que en la vida humana también existen estos quistes. Y los quistes de los que estamos hablando son aquellas malas costumbres que se han metido en nuestra vida. Aquellas malas costumbres y aquellas formas de pensar erradas que tal vez no las hemos analizado con un pensamiento verdaderamente objetivo y crítico y las vamos repitiendo y las vamos practicando. Por ejemplo, toma este que va a ser el tema de este, nuestro tercer capítulo. Toma este título, lo legal y lo justo. Dime una cosa, ¿todo lo legal es justo y todo lo justo es legal? Muchas personas tratan lo legal como si fuera equivalente a lo justo y tratan lo justo como si fuera equivalente a lo legal. ¿Qué llamamos legal? Legal es lo que ha sido aprobado, lo que es ley en un determinado sitio. ¿Y qué llamamos lo justo? Justo es aquello que se acomoda, aquello que corresponde al derecho natural de cada cosa. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que sucede con la vida. Creo que es el ejemplo más inmediato que tenemos. Cuando nosotros hablamos de la vida y del derecho a la vida, pues uno puede pensar que si ya el Congreso de la República autorizó el aborto, es decir, si el aborto en ciertas circunstancias, el aborto voluntario es algo legal, quiere decir que ya se volvió justo, que ya es algo bueno, quiere decir que ya no hay problema con eso porque ya está aprobado. Pero cuidado, una cosa es la aprobación legal y otra cosa es la aprobación en lo justo. El hecho de que esté legalmente aprobado algo no lo hace bueno. Por ejemplo, si se aprueba que la prostitución es una profesión que se puede realizar, ¿eso convierte al hombre que va al prostíbulo, lo convierte en una persona virtuosa? El día que se aprueba la prostitución, como está aprobada en ciertas circunstancias, en ciertos lugares y en ciertos países, ¿el día que eso se aprueba, entonces ya ir a un prostíbulo se convirtió en una cosa buena? ¿El día en que se apruebe que se consuma heroína o morfina o cocaína, entonces ya se volvió bueno? Fíjate cómo necesitamos un verdadero sentido crítico en estas cosas, porque muchos de nosotros nos vamos dejando llevar, nos vamos dejando llevar por lo que aparece, y entonces si está aprobado, si no me van a castigar, quiere decir que es bueno. Si lo puedo hacer, quiere decir que es bueno. Y resulta que el criterio tiene que ser muy distinto. Lo verdaderamente bueno no lo vas a encontrar simplemente mirando a lo legal. Nadie puede ahorrarte el esfuerzo de preguntarte si eso corresponde a la realidad y si eso respeta el derecho de todos. ¡Qué buena idea para que tengamos mejores ciudadanos y mejores creyentes! ¡Que Dios los bendiga!